Querido Ricardo, ya tenemos información para desmenuzar en torno a la salida del subsecretario o ex subsecretario Alejandro Encinas. Ayer circuló esta fotografía, ayer o antier, circuló esta fotografía de Alejandro Encinas reunido con Claudia Sheinbaum. Hoy les puedo leer un tuit que publica el propio Alejandro Encinas en sus redes sociales. Dice, mi respeto y agradecimiento a todas las víctimas, familias, movimientos sociales y organizaciones por la confianza depositada en mi gestión. A las y los funcionarios públicos de esta subsecretaría que con compromiso y convicción apostaron en este proyecto y pusieron en alto los derechos humanos. No sé si lo tenga don David el tuit. A mis colegas por siempre hacer equipo y al presidente López Obrador por su confianza y respaldo. Dejo la subsecretaría en las mejores manos con una secretaria comprometida y tenaz, Luisa María Alcalde, deseándole éxito al nuevo subsecretario Arturo Medina. Seguimos adelante, dice el hoy ex subsecretario Alejandro Encinas, quien también publica, ya se publicó esta carta que le envía al presidente Andrés Manuel López Obrador y dice así. Ciudad de México a 18 de octubre de 2023. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Estimado señor presidente, como lo he conversado con usted, me permito poner a su consideración mi separación del cargo como subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, nombramiento que me distinguió desde el primero de diciembre de 2018. A lo largo de estos cinco años trabajé con el mayor compromiso para alcanzar los objetivos trazados por usted, para garantizar el respeto a la dignidad de las personas y la protección irrestricta a los derechos humanos en nuestro país. Hemos enfrentado la herencia más dolorosa creando instituciones sólidas donde antes había simulación. Junto con el equipo que integramos hemos dado pasos importantes por enfrentar graves violaciones a derechos humanos, garantizar los derechos a la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición de hechos vergonzosos. Estoy convencido que avanzamos en la conformación de un sistema de derechos humanos que ha asumido las responsabilidades del Estado, eludidas anteriormente por los gobiernos neoliberales, poniendo énfasis en quienes más lo necesitan bajo una visión de justicia social. Agradezco y reconozco el apoyo y la confianza que en todo momento me brindó para cumplir con mis responsabilidades, así como el acompañamiento puntual que ha hecho de los asuntos apremiantes que en materia de derechos humanos hemos encarado. Nunca ha dudado en enfrentar la verdad, por dolorosa que ésta sea. Ha sido un gran honor formar parte del primer gobierno democrático de la izquierda en el país y de la cuarta transformación. Desde nuevas trincheras, como lo he hecho a lo largo de mi vida, continuaré trabajando para consolidar el proceso de transformación de la vida pública nacional, siempre en apego a mis principios y convicciones. Reciba usted mi aprecio y reconocimiento atentamente, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario, hoy ex subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración. Tus observaciones, tus comentarios, Ricardo. No deja de ser desconcertante, querido Vicente, y eso hay que reconocerlo, que Alejandro Encinas, que está empapado del caso Ayotzinapa, que ha seguido con puntualidad, porque es desde mi punto de vista uno de los personajes que más se ha metido, que más se ha imbuido en este caso, pues renuncia. Me parece incluso apurado, que lo hace de buenas a primeras, creo que debe haber cerrado el ciclo, ese es mi punto de vista, porque este tema es uno de los más relevantes, ya tiene prácticamente dos sexenios que no hay completa nitidez sobre el caso de Ayotzinapa, y creo que Alejandro Encinas lo estaba encabezando bien, tiene sus bemoles, por supuesto, y yo soy de la opinión que debió haber cerrado el ciclo, había terminado, pues por lo menos la administración investigando ese asunto, no lo hace, se adhiera en la campaña de la excesiva del gobierno Claudia Sheinbaum hacia la presidencia de la República, y bueno, pues él tiene sus aspiraciones, no son criticables, pero sí hay observaciones que se deben hacer, se debe compartir, aunque nos duela, que el personaje que llega, es un personaje que tendrá prácticamente que empezar de cero a estudiar el tema, no sabemos a ciencia cierta, de acuerdo al currículum que presenta, pues que haya sido un personaje que haya estudiado este asunto. Entonces, mi punto de vista es que justamente debe haber cerrado el ciclo, sobre todo entendiendo que el caso ya lleva mucho tiempo, y que es un caso que no solamente atañe a los mexicanos, sino que ha preocupado en el concierto internacional a muchas voces críticas. Desde mi punto de vista, creo que, pues, a lo mejor voy a ser muy arrojado, pero el presidente no debió haberle aceptado la renuncia, y decir, bueno, cumple con tu mandato, cumple con tu compromiso. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en otras ocasiones, e incluso yo ahí pongo un poquito, pues, alzo la mano y digo, ¿qué pasó con Alejandro Encinas? Porque incluso el propio Zoe Robledo dijo, bueno, me quedo aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay varios personajes que decidieron quedarse, la propia Rosicela Rodríguez, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y creo que en el caso de Alejandro Encinas, debió haber terminado esta ruta que aceptó abrazar desde el comienzo.